Hola, soy Paco Fraile y estoy bien y de buenas. Ni pretendo dar consejo, ni regaño, ni ninguna forma ajena a lo que es un simple diálogo entre un adulto y tú que eres joven. Lo primero que se me viene a la cabeza es que ustedes los jóvenes tienen la oportunidad de hacer mejor de lo hecho por nosotros en la juventud y que estamos haciendo ahora. Hoy hay mejores oportunidades en casi todos los aspectos de la vida, incluso en aquellos espacios que parecieran lejanos. A pesar de que supusiste tener pocas posibilidades, la posibilidad de ser mejor económicamente y socialmente la tienes a la mano. La tecnología permite una mejor manera de interactuar y tú, joven, la manejas con mucha habilidad. Los medios de comunicación electrónicos para generar acciones positivas que propaguen en la sociedad efectos buenos. No solo la crítica correcta y positiva, sino también ideas y movimientos generadores de acciones en favor de ti mismo y de los demás a tu alrededor. Es urgente aprender historia, geografía, pintura, música, poesía, arte en general. No solo quedarte con la carrera que estás aprendiendo o con el trabajo que haces a diario que casi siempre es monótono. Aquí, con todo esto, solo se demuestra que todos pueden tener acceso a algo mejor y depende de ti mismo que lo uses. Ningún tiempo pasado fue mejor ni ningún mañana genera algo cierto. Tú tienes el hoy que es diferente al pasado y el futuro será diferente al presente. Este es el mundo que a ti te toca vivir y está lleno de oportunidades. No lo desaproveches. ¿Tú qué opinas?